Con Ultrasan nuestra pasión es mejorar su vida, encuentre nuestros almacenes ubicados en el centro comercial plazarela y ciudad de la norte, todo en electrodomésticos, motocicletas, todos los artículos que usted necesita para que los compre con muchas facilidades, visítenos y se sorprenderá, con Ultrasan patrocinador de la sección así no es. Esta es la carrera 14 entre calles 10 y 11, es una vía angosta de rápida circulación porque se convierte en un retorno y aprecien como el propietario de esta camioneta invade el andén, parquea su vehículo sin ningún contratiempo, el colmo de la situación es que a 10 metros más arriba por esa misma carrera está ubicado un parqueadero, por su falta de cultura ciudadana y por invadir el espacio público al conductor de este vehículo le decimos hoy así no es. ¡Gracias!